¡Suscríbete! Tenemos un trabajo donde, bueno, cierta cordura entre lo que uno hace, lo que uno dice y lo que piensa hay que tener, ¿no? Me parece que es un laburo que tiene que hacer él primero con él mismo para poderlo llevar adelante. Es muy difícil. Y después, obviamente, que también esto tiene atrás toda una causa judicial que también hay que, viste, afrontar.